El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que el gobierno Petro no está trabajando en ningún decreto para convocar una asamblea constituyente y promover su reelección presidencial en el 2026 tras los rumores en la discusión pública que así lo asegura. Que un gobierno use su poder para extender su propio mandato es antidemocrático. El presidente Gustavo Petro Petro es un demócrata que defiende la constitución del 91 y estoy seguro que no quedan esos cantos de sirenas, dijo. El ministro de Justicia también dijo que no. Si él dice que no y el ministro del Interior también, es porque no se está preparando, concluyó. ¿De dónde vienen los rumores? En marzo, desde Cali, el presidente Gustavo Petro lanzó la propuesta de una constituyente para implementar sus reformas. Desde ese entonces, el debate en torno a qué tan posible es no ha dejado de sonar. En los últimos días, la discusión ha tomado más fuerza, luego de que el ex canciller Álvaro Leyva dijera que una constituyente era posible vía el acuerdo de paz que se firmó con las extintas FARC en 2016. Y que, además, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, señalara que hay sectores del petrismo que quieren y promueven la reelección de Petro y que una constituyente podría ser el camino para lograrlo. Esta semana, el exfiscal Eduardo Montealegre, aliado del presidente Gustavo Petro, dijo que iba a poner sobre la mesa una propuesta que demostraría que sí es posible hacer un decreto para la constituyente y la reelección de Petro. Esta declaración subió la espuma del rumor, porque hay quienes aseguran que Montealegre podría convencer al gobierno. Por su parte, Velasco aseguró que está en contra del exfiscal y rechazó esa posibilidad. Petro dice que no le interesa su reelección. El presidente aseguró que no estará en el mandato más allá del 2026, pero que tampoco se bajará antes, lo que ambienta su narrativa de que existe un golpe blando en su contra. Y tras la declaración de Zuleta, Petro volvió a dejar claro que no está interesado en reelegirse.